A ver, crear luchador, sí Ah, descargar Game Face, ah pues sí, pues sí, a ver cómo me pone la cara de naranjito Supongo que quedará bien, porque con la Next Gen pues esto será diferente, ¿no? Bueno, pues más realista que mi foto de DNI Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy OutConsumer y este es mi personaje en UFC Le he puesto de nombre Rockito Ahí pone Rocito No, pone Rocito Se pronuncia Rocito Se pronuncia Rocito Bueno, en fin, que este es mi personaje, adquiere mi cara, también mi tono de piel anaranjado, natural La verdad es que claro, entre que se llama Rocito y que tiene mis propias medidas y peso Dije, voy a darle un poquito de aire como para que dé miedo, unos tatuajes, unos cachas, unos músculos cachas La verdad es que quería ponerle cero cachas, pero no se puede, o sea, siempre tiene que estar un poco cachas Bueno, en fin, este es mi personaje, se llama Rocito para la carrera de UFC El juego de EA Sports que ya está en el mercado Y bueno, en fin, intenté crear un personaje que fuera digno y creo que no conseguí Ni que fuera terrorífico, ni que fuera digno, ni que se pareciera a mí, ni nada Pero la verdad es que da como un aire como mal, ¿no? Como grimilla, ¿no? Como que soy yo, pero no, ¿no? Míralo, míralo, míralo Es como, no sé, me da mucha grima todas estas cosas del Game Face que también se puede usar en el Madden, en el FIFA y tal No sé, me da como... Bueno, en fin, vamos a empezar la carrera, ahí está, qué bonito, qué bonito Hay un montón de imágenes de estas, hay un tutorial larguísimo Jugué el tutorial y aún así soy malísimo porque es que este juego es muy difícil Es que es muy difícil, Roc, es que tú eres muy malo Ya, ya sé que yo soy malo, pero además de ser yo malo, la verdad es que el juego es difícil Bueno, vamos allá, me voy a enfrentar a este señor que se llama Peter Moon, que es de Los Ángeles Bueno, muy bien, tiene unos amigos poco chepaos Y además consume jaco, o eso pone en la camiseta Y ahora voy a venir yo, atención, atención, entrada triunfal, ahí estamos Rocito, me puse Spanish Town Jamaica porque dije, si pongo que soy español como que da poca, no sé, poca impresión, ¿no? Bueno, 18 años, totalmente fidedigno y 1,73 Venga, vamos allá, vamos a pegarle, cógete, cógete Bueno, yo soy de pegar, me he puesto de perfil kickboxer porque me gusta repartir O sea, no me gusta esto que se llama cierres, que es coger ahí y dar patadas como si estuvieras bailando a la conga Ni la sumisión y pegarte por el suelo como si fueras, bueno, pues esto, una sauna turca En fin, que como no me gusta, pues yo me digo, eh, 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 Moon, Moon, tranquilo, tranquilo, ahí estamos Ahí estamos, pero como me pasa evidentemente en todos estos juegos Cuando me vuelvo loco, empiezo a pegar, a pegar, a pegar, pierdo la... Ahí está, ahí está, lo tienes, ya lo tienes Que pues ha resultado fácil al final, vamos, que está en el suelo Vamos sin compasión, vamos, apalealo Uy, 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 bueno, tranquilo, tranquilo Aún tiene la cabeza un poco roja, lo veis ahí a la derecha Eh, 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 ahí está Ahí está, y ahí está Me gustan las pataditas, lo habréis visto ya Tengo una tendencia a la patada, no sé por qué Me gusta la patada en tu cara La de la planta, huéleme los pies La patada de huéleme los pies Venga, vamos, ahí está, Rock, ahí estás Fijaros que ahí no voy personalizado con mis calzones Ni, de hecho, tampoco tengo todas mis habilidades Estos primeros combates son como muy, muy Eh, 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 que te engaño Eh, que te... Uy, uy, eh, eh, tranquilo, tranquilo No, 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 levántate, levántate Bueno, me está costando un poquito Pero yo creo que lo voy a conseguir fácil Vamos arriba Vamos arriba Es que se protege muy bien el tío, eh Yo no me protejo, yo no me protejo bien Y entonces pasa lo que pasa Vamos ahí Yo creo que estoy dominando por eso el combate Yo creo que en cualquier momento puedo lanzar un... Eh Puedo lanzar un... No, 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 no Me está parpadeando la cabeza Me está parpadeando la cabeza Y eso quiere decir que no me puedo... Uh, toma Toma, eso ha tenido que doler Vamos Vamos, aguanta, Rock Esto es falso, Life, eh, por cierto Para quien no lo sepa Vamos Aguanta Protégete Protégete arriba la cabeza Cuando estás parpadeando No, no No Madre mía, me ha dejado Me ha dejado tieso, eh Bueno Bueno, es igual La primera es difícil que salga Vamos a intentarlo en la segunda Eh, pues bueno Como también ha sido cortita Y aún queda un rato de vídeo Mira, le he roto la ceja Pero bueno Venga, la segunda Esta seguro que la gano O sea, seguro que la gano Vamos Vamos a aguantarle No, no, no No Pero Bueno, ahora sí La tercera No Bueno, la cuarta va a la venc... Quinta Sexta Eh Séptima No, me ha dejado Diecisísimo Pero mal, eh Pero mal de morirme Mal Pues a ver si a la octava va a la vencida Estuve como una hora jugando a esta mierda Venga, vete al suelo, vete al suelo Ahí estamos Ahí estamos en el suelo Dale A ver Dale A ver Dale También os digo que hice el tutorial de este del suelo como tres veces Y aún no entiendo muy bien cómo funciona para hacer submisiones y cosas Pero bueno Le estoy ahí castigando Nos estamos refregando por el suelo Que siempre es agradable El contacto humano El calor humano siempre ayuda Pues a ser más feliz Genera endorfinas Y cosas Y rara vez te contagias Bueno Pues ahí estamos Rocito Digo Roquito Y Peter Moon peleándose en el suelo Fijaros que ahí quería castigarle la cabeza Pero Pero No sé muy bien ¿Ves? Por ejemplo ahí Yo creo que estoy en una posición dominante Pero no lo tengo claro tampoco En fin Que cuando llame Oye Tijeritas las justas Tijeritas las justas Peter Moon Tijeritas las justas Peter Moon Salte Oye Eso que me lo haga mi mujer Sí Pero tú no Fuera 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 Venga Pues aquí me lo tomé Bueno en las anteriores También me lo tomé en serio Pero mi problema Es que no me protejo O me protejo mal Entonces me vuelvo loco Como decía antes Pegando Ahí está Muy buena Muy buena escapatoria Muy buena Muy bien esquivado Entonces claro Me vuelvo loco Empiezo a darle Me desprotejo Me pegan un par de hostias Y ya está Porque aquí cuando te dejan Fíjate Ahora él está tontado Ahora está tontado Vamos Rock Pero muy inteligentemente Se ha apartado Entonces eso se ve Con los dibujitos Como he dicho antes Del personaje Arriba a la derecha Y arriba a la izquierda Ahí donde Si parpadea la cabeza Quiere decir que estás aturdido Si parpadea la pierna Quiere decir que te han dejado Medio tonta la pierna Y no puedes moverte tan rápido Y si parpadea el torso Quiere decir que te han hecho Polvo el hígado Y no puedes volver a beber En un mes No Quiere decir que ya no te puedes Proteger tampoco En la zona baja Vamos Rock Vamos ahí aguanta Entonces aquí Fui un poco más conservador Por eso vais a ver que dura Un poquito más Pero la verdad es que me cuesta mucho Y insisto Los juegos de lucha No son lo mismo Pero joder Cualquier juego El primer día A nivel Bueno yo siempre dejo El nivel que viene por defecto Que en este caso Creo que es fácil Está principiante Fácil Pro Difícil Y experto Creo Pues el segundo Por dificultad Que es fácil De acuerdo Y aún así Me costó mucho Me costó demasiado Es que eres muy malo Ya lo sé Ya lo sé No seáis pesados con el esbor En fin ¿Qué os parece? Se parece a mí Da un poco de Da un poco de No sé Me doy cuenta De lo que yo podría haber sido Si hubiera cultivado Más mi cuerpo Y un poco menos Mi mente Y hubiera dedicado El instituto A ir al gimnasio En lugar de Leer Del señor de los anillos Y hacerme Spaguetis Todos los días Al mediodía Venga vamos allá Va otra vez al suelo Madre mía Madre mía Mira que cara de sufrimiento Mira como me cojo Ese ha sido Un agarre de cariño Bueno está a punto de acabar El primer round Creo que es a 5 Creo eh Cuidado 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 Quítate de ahí Quítate de ahí Vale Creo que es No me quedó muy claro Porque nunca pasé del segundo Creo que es Creo que es a 5 Bueno pues esta Si que dije Venga esta es la última Me la tomo en serio Vamos a ver si ganamos o no Ahí veo que está saliéndole Sangre ya A nuestro amigo Moon La luna está sangrando Está en cuarto sangrante Eh eh Mira que mirada ¿Habéis visto que mirada? ¿Habéis visto que mirada? Eh que te pego Bueno pues ahí vamos a Un poquito Al Al rincón Fijaros que tengo No sé si se ve El protector bucal Es verde Y tiene el El trébol de 4 De 4 mierdas Ese el irlandés El de la suerte El de los cetics Eh eh Rock vamos aguanta Aquí empecé el segundo cuarto El segundo cuarto El segundo asalto Se he quitado un trozo En el que no pasó nada Fijaros que me volví a tener Entre las cuerdas No se dice contra las cuerdas Aquí se dice No sé Arrinconado en el octágono No sé No tengo ni idea Como se dice Pero ya estoy dándole la cabeza Vamos Rock Otra patada arriba Vamos Rock Ahora Bien Bien Ahí huele Hostia la que me he comido Bueno estamos dejando el suelo Eh 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 El suelo Guapo Vamos ahora si Rock Ahora si Ahora lo tienes Ahora lo tienes Vamos que le parpadea la cabeza Fijaros ya no se puede proteger Ahora es el momento Ahora es el momento Contraataque Me da igual que contraataques Ahí está Ahí está Por fin Ahora que Moon Ahora que Después de 8 Ya no eres tan valiente Después de 8 Ya no eres tan valiente Fijaros que en la espalda pone Eres un matado En chino Creo Creo que pedí Eres un matado Eres un fracasado No me acuerdo muy bien Exactamente lo que pedí Bueno aquí vemos la repetición Boom Que buena Rock Me encanta La verdad es que El juego como digo es difícil Es muy simulador Creo yo No es nada arcade Y bueno Os voy a subir más vídeos seguro En el canal de Alex Hay un capítulo De quien la tiene más grande Pero voy a subir además Más cositas con él Porque el juego nos encanta Los dos Los dos lo tenemos para Play 4 Y creo que va a haber más de eso En su canal En fin Espero que os haya gustado este vídeo Espero que hayáis sufrido conmigo Y espero que sigáis las evoluciones De Rocito Digo De Rockito Si consigo ganar otra pelea Que no lo veo nada Claro Hasta luego chicos Adiós Os dejo con un bonusclip Como siempre La mano es descomunal Es demasiado grande Es desproporcionada Tiene una mano desproporcionada Naranjito Deja el fútbol Dijeron Hazte luchador Dijeron Vete de Sabadell Dijeron No te pongas crema solar Dijeron El sol es salud Dijeron Vas a hacer muchos amigos Dijeron No perderás neuronas Dijeron Os de puta Dijeron 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 Dijeron